¡Suscríbete al canal! Para mí la vida es un sueño Yo como cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Nada, 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 nada No más un puño de tierra Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Nada, nada, nada No más un puño de tierra No más el recuerdo queda No más el recuerdo queda